Lito Vitale es un gran músico y una persona con una capacidad de trabajo que parece inagotable Con sus padres Dombi y Esther, su hermana Liliana y varios músicos como Alberto Muñoz, Daniel Curto, Verónica Condomí y Nono Belvis, entre otros fue fundador de MIA, grupo pionero en la difícil tarea, sobre todo a finales de los 70 de ser artistas independientes ya sea para su obra o al servicio de otros músicos Lito se involucra en todos los procesos de producción es obsesivo en cuestiones técnicas y muy detallista para obtener la calidad que busca Lito, que venía del rock en MIA, en el legendario trío junto a Lucho González y Jorge Cumbo y luego Bernardo Baraj, le permitió a una camada de público y de músicos acercarse a estilos que parecían vedados para los jóvenes y esto lo consiguió conociendo esos estilos para luego llevarlos al extremo de sus posibilidades y al fin transgredirlos pero por ese camino auténtico cuyo paso inicial e indispensable es el conocimiento de su forma más tradicional Buscó formaciones y sonidos Buscó adentro y afuera del estilo y de sí mismo y encontró en ese amigo del alma la aprobación del público grande argentino un tipo sencillo, muy apegado a Santelmo y a su familia pero sobre todo, un tipo apasionado por lo que hace y lo que hace Lito es música argentina Lito, vos cuando eras chico eras muy admirador de Yeah, Genesis, Emerson, Leigh & Palmer ¿Te acordás algo de esa música? ¿De cómo tocarla? Me acuerdo bastante, sí En realidad eran todas cosas más de piano que de teclados las que más recuerdo porque eso fue a partir del final de los Beatles a partir del final de los Beatles empezó Emerson con The Nice y después con Emerson, Leigh & Palmer y Yes y todos esos grupos o sea que yo tenía como 10, 12 años y ahí orejeaba todos los temas siempre fui muy vago para la lectura o sea que siempre orejí como loco me acuerdo que iba al conservatorio al Manuel de Falla y me quedé una noche toda la noche de una manera de decir, unas cuantas horas sacando el comienzo del quinto de quinto de Genesis para ver si me levantaba alguna minita bueno, no sucedió pero sí todos los alumnos se coparon porque no lo tocaba a todo el mundo eso pero con eso que ibas a levantar tenías que sacar ángeles y las que iban a los conservadores boludo no, no, no las conservadores eran media susudas acá tenemos el clavinet que lo usaba mucho Gentle Sagan hay una música de Gentle Sagan que era por ahí es un teclado hermoso porque es hiper mecánico tiene acá un montón de bueno, después acá tiene un montón de de cuerdas hay un encordado que es lo que suena son las cuerdas que suenan por eso es tan natural y tan divino el sonido que tiene después está el famoso Mini Moog que tenía el problema de la afinación y tenía también el melotrón que es el famoso de este bueno, es hermoso después tiene las cuerdas y los coros y los coros esto cuando salió era era lo más era lo más porque tenía esto que no suena muy a coro pero alucinaba más tiene una energía del sonido que es tremenda fue un instrumento que fui comprando de grande cuando tuve la posibilidad económica de hacerlo y quería tener mi pequeña colección hay unos que tienen unas colecciones tremendas bueno, vos diversificás un poco la colección de teclados con la de guitarras epa, son lindas las violas esa guitarra por ejemplo que vos lo conocés muy bien porque hace dos años el papá del hijo de mi hermana el Noro Belvis falleció y mi sobrino Juan Belvis que trabaja acá con nosotros en video y todo eso heredó esa guitarra entonces yo la quise poner ahí como está en exhibición no se toca está en el museo cuando hacemos algunas producciones yo a los chicos que por ejemplo el concurso de bandas digo, usen todo lo que quieran esa no en el año 79 en el año 78 mis viejos con mucho esfuerzo compraron el CP70 que fue el primero que compraron en la Argentina estaba el de Salgan y el mío después había dos o tres más dando vueltas que no los había comprado nadie todavía entonces una vez que yo estaba ensayando con Spinetta para tocar en un concierto de mía con él como invitado me llama a las 5 de la tarde de Villalina Charlie García dije, boludo es el mejor día de mi vida o sea, lejos estoy con el flaco ensayando y me llama Charlie García yo tenía 13 años estaba como enloquecido bueno, no, 15 años tenía me dice, Lito si, ¿tenés un CP70? sí, me lo alquilás, me lo prestás porque tengo que tocar en obras con Cerú el primer concierto de Cerú dije, wow lo que pasa es que lo estamos pagando con mucho esfuerzo y ya me tenía la foto del chabón arriba del piano me parece que no y vos sabés que no se lo dije le expliqué lo entendió perfectamente al otro día fui se compró uno lógicamente, ¿no? bueno, le hiciste un bien también y fui al concierto de los bras y lo vi al Charlie arriba del piano saltando dije, bueno perfecto un, dos, tres y un, dos, tres acuérdense que yo soy un millonario cagador mirá acá estoy tirado por Ernesto Esmajer ah no esto es así y vamos al canal 8 canal 8 que te graba ambiente háblame ahora mirá ahí arriba es bueno vos además de ser un pianista sos guitarrista baterista es que estás en todas las etapas del sonido es decir yo a veces llegaba a probar sonido y ya la guitarra estaba probada la batería estaba probada ¿en qué momento nació esa bueno desde siempre ¿desde siempre o la agarró de grande? no, no ¿te cansaste de sonar mal que los sonidistas? no, no siempre fue desde el principio en relación al sonido en relación al sonido sucedía lo siguiente era muy común que las bandas en aquellos momentos teníamos tengamos un sonido en la sala de ensayo que ensayábamos seis meses para un concierto ¿viste? o sea ensayábamos dos veces por ser claro igualito que ahora ensayábamos mucho y lo grabamos un audio en la sala de ensayo que nos decía bueno suena bien y resulta que ibas al concierto y el sonidista tenía un minuto para probar y no sé si sonaba cualquier cosa si no estuvimos seis meses la gente sonó como el ojete ¿cómo pasó? bueno entonces mi cabeza empezó a funcionar este y yo decía si vos pones un disco en un equipo de sonido ¿suena como una zamputa o no? si está bien mezclado suena entonces yo tengo que lograr mezclar en la sala de ensayo y tener todas esas horas de prueba del sonido entre comillas y cuando yo voy al concierto el tipo sube el estéreo y tiene que sonar por lo menos muy parecido a como quiero está bien la acústica de la sala el volumen el equipo que siempre es diferente pero más o menos cerca tiene que sonar entonces empecé con esa idea y este y también tenía mi facilidad para tocar batería y tocar guitarra y bajo y este entonces tenía más o menos este seteado todo en mi cabeza y lo fui armando y es el día de hoy que cualquier sonidista de McCartney o de cualquiera que venga de afuera top de línea viene con su pendrive y dice ¿qué consola tenés? este Yamaha tal tengo acá y se carga la mezcla ¿entendés? porque es así porque lo que le voy a cargar la mezcla y te retocás que es lo que empezamos a hacer en aquel momento que la cargas o sea yo pongo mis consolas y vos me reamplificás la misma mezcla que yo hago y va a haber seguramente un retoque mínimo y así sucede ahora en este momento te relajaste un poco yo hace no ven algunas veces voy a tocar al interior en algunos lugares y yo hago esto ¿viste? y me dicen qué bueno qué bueno eso que inventaste yo le digo yo no inventé nada se lo copié a un amigo a Lito Vitale y dos cosas ¿cómo se te ocurrió? mira eso no lo debo haber inventado yo eso te lo firmo ¿lo tomaste de algún lugar? no me acuerdo si lo chorié especialmente de algún lugar yo te lo fané así nota por nota vos sabés que es un recurso que aparece en las viejas improvisaciones con el trío con cumbo que fue el primer grupo con el cual improvisamos folclor así con mucha libertad porque lo que tiene en particular que era lo que hablábamos antes que era mi manera de improvisar no tiene que ver con improvisar sobre una base armónica sino improvisar más así generalmente y lo que sucedía en sincro con cumbo y con lucho era eso que no era que hacíamos el tema y después improvisábamos los acordes muy pocas veces sucedía eso en general lo que pasaba interesante era eso de la libertad y siempre como recurso para volver era la cosa tanto en cualquier tonalidad o en chacarera en cueca lo que venga funcionaba llama la atención porque es como más rockero sí exacto eso es lo que tiene como un riff parece en un momento en la chacarera en triste cuando hicimos la versión con ese trío Lucho después de la primera empezó con una frase esa fue la primera frase como medio fusión rockera y folclórica que recuerdo quizás de ahí salió porque es pentatónica es muy copada para improvisar además que cuando uno está como volado y de repente no sabes por dónde vas vas a un cable a tierra que se usa y funciona siempre ¿cómo aprendiste a improvisar? porque la pregunta es la siguiente ¿no aprendiste de la manera tradicional que aprende la mayoría de los músicos que es estudiando jazz? no y sos un gran improvisador es algo súper natural en vos ¿cómo fue el proceso? mirá yo desde chico cuando tuve la inclinación musical tan tan marcada mi viejo este se interesó en mi aprendizaje musical porque de chico había tenido una conexión con la música y con el arte en general igual que mi vieja que cantaba y yo qué sé paralelamente a lo mío mi hermana también cantaba y tenía mucha facilidad musical y empezamos a escuchar mucha música nos empezaron a mandar de Mozart de este Radmanino Beethoven Piazzolla Ariel Ramírez Almendra todo eso fue metiéndose en la cabeza mía y siempre la premisa fue primero manejar el idioma musical y después la teoría como uno hace cuando apriete es una vieja cuestión que mi viejo siempre siempre marcó como algo importante primero saber hablar y después escribir entonces cuando yo ya manejaba el lenguaje musical y era la época todavía dictadura pero que existía jazz y pop que ibas y escuchabas todos los que tocaban las escalas de jazz que yo no sabía yo orejeaba algunas cosas pero nunca me puse a leer el real book y todo eso porque no no era no tenía facilidad soy bastante vago lo que no me sale fácil lo abandono cosa que no está bueno entonces y al mismo tiempo como mecanismo de de defensa por lo menos para explicar lo que me pasaba decía hay muchos pianistas de 10 pianistas 2 o 3 tienen personalidad y los otros tocan las mismas escalas haciendo los mismos son siempre iguales yo quiero yo quiero distinto yo quiero diferente entonces siempre fue este jugar con la música aprender improvisando orejeando escuchábamos mucho a Peterson a Fats Waller un montón de pianistas de jazz pero nunca fui de copiar las escalas ni de estudiar las escalas inclusive armónicamente también soy totalmente autodidacta o sea tocar con con Lucho con vos o con un montón de músicos que armonizan para el campeonato digamos a mí me sirvió para aprender pero nunca fui de 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 estudiar leyes armónicas y todo eso jamás pero concretamente a solear como estudiaste con Jacobi no 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 estudié con nadie boludo no estudié con nadie no la verdad me llama la atención no 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 a solear aprendí todo aprendí solo con una gran influencia de mi viejo que no es que me enseñaba música me enseñaba a decir vos hacés lo que se te canta a los huevos y lo hiciste siempre y te lo tomaste al pie de la letra y me lo tomé al pie de la letra improvisado Gracias. 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 Esos novermos milenios de sal Meteorocumentados que no se disfrutan por la cantidad de re variedades que yo le ponía y que, no solamente yo, en una época, muchos usaban. O sea, me parece que ahora estoy bastante más cuidado y no... no... La reverberancia que era la marca de la casa la uso cada vez menos. Ese teclado es el que compramos, ese mismo teclado fue con el que compuse de ahí provino de ahí proviene el sonido de Lyle que cuando yo después del trío con Kumbo seguí tocando con Jorge varias cosas y él es un tipo bastante ducho para samplear y le gusta mucho la parte electrónica tiene bastante cañas y computadoras exactamente entonces él había sampleado su propio Sikus en realidad es un Antara que es como un Sikus pero pentatónico y me había regalado ese sonido en aquel momento un sample que se llamaba Mirage que era una villa miseria el lupeo estaba hecho como el objeto vos tocabas una nota o sea tremendo y con ese sonido combinado con el de Lyle compuse ese amigo del alma y vos escuchás el disco con las notas que se sostienen no sé si lo escuchás se siente pero no estaba pero sabés como gato lo que vino ¿cómo fue la experiencia cuando en la época de Mía compartieron unos conciertos con Gismonti? compartimos en realidad uno dos funciones en el coliseo en el año ahí me mataste me parece que fue 80 por ahí sí fue en el mismo año que Jade boludo fue justo al toque de Jade estaban en llamas en esa época tremendo fue a fin del 80 por intermedio Jorge Pistocci y Jorge Pistocci tenía la hermana que era o conocida o algo de Oswaldo Papaleo un empresario entonces Oswaldo Papaleo dice voy a traer a Gisbert a Gismonti lo comenta con Gismonti con Pistocci y Pistocci que era el director de Proceso Imaginario en aquel momento y amigo de Alfredo Rosso de Pipo Lernuto toda gente como muy culta a todo nivel inclusive musicalmente Miguel Grimber ese tipo es un genio boludo es tremendo sí pero tenemos que combinarlo con algún músico de acá que más o menos vaya con lo que hacen y que metan algo de gente y a un delirante se le ocurrió Mía digo bueno Mía vamos nosotros había aparecido algunos en ese momento de apertura Miguel Grimber o el Nono inclusive mismo había traído a la casa de Mía de Villalina Corazones Futuristas que es un discaz de Jim Ponti entonces bueno hicimos ese show él que es un gran como una especie de de llamán no sé un tipo que wow entra y enloqueces porque tiene una energía impresionante y es una persona muy 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 abierta muy muy piola y además es un genio es indudable justo presentaba Nocaipira que es bueno y empezó el concierto con el con el maracatú que hacía un solo de piano un solo de guitarra no me acuerdo bien y empezaba con todos los músicos iban entrando y nosotros enloquecíamos que hacía un solo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video